Los problemas en universitario no tienen fin. Este domingo, el avión que trasladaba al plantel del primer equipo, llegó tarde al partido, obligando a los jugadores reservistas, quienes minutos antes chocaron ante su similar cusqueño, a jugar 90 minutos más, para que la U no pierda por walkover. Los directivos merengues quisieron ahorrar los gastos de alojamiento viajando el mismo día, exponiendo a cuatro jugadores la disputa de 180 minutos a más de 3.000 metros de altura, arriesgando su salud. Es una exigencia grande la que han tenido y siempre hay un riesgo, pero es mínimo. Pero no era lo ideal, doctor, ¿no? No, no hay nada ideal ahí. Me dolía la cabeza, mis piernas completamente acalambradas, ya corría ya más por inercia, ¿no? Ya mis pulmones estaban todos reventados ya, así que tenía que darle nomás, ¿no? Las críticas no tardaron en llegar, por lo cual el Puma Carranza sacó las garras. Es una lesión de temperamento y ganas y sentimientos, ¿no? Y que no hable tonterías, él no está acostumbrado a jugar un equipo grande como la U. Las ganas pudieron más que las piernas, que todo, ¿no? El riesgo estaba, el riesgo estaba jugar 180 minutos en el Cusco, pero bueno, con tal de entregar todo por la U. A ello se suma la denuncia de la gremiación, que señala, la directiva Crema pagó su deuda con un cheque sin fondos para jugar contra Sporting Cristal. ¡Gracias!